NEWS La cual prometía ser un éxito aún más grande en taquillas Estamos hablando de mi villano favorito 2 La cual habla acerca de Gru, quien estaba convencido de ser el villano más malvado del mundo Mas este malvado personaje se ha vuelto un bondadoso hombre al haber adoptado a tres pequeñas niñas quienes cambiarían su corazón Más la posibilidad de volver al espionaje está en favor de la justicia y la aparición de un agente pelirroja involucrará varias sorpresas Mi villano favorito es la mejor película animada de lo que va a corrido del año Una excelente mezcla entre sentimiento y risa, la cual mantiene cautivo al público de toda edad Esta habla de la unión familiar, la solidaridad y el empeño En conjunto de los amarillos y graciosísimos minions Así que ya saben amigos, tienen que ver esta película la cual será un completo éxito en este verano 2013 Si quieren aprender más de todo lo relevante del mundo del cine No olviden visitar nuestra página de internet www.ultra.com.mx O ingresen a nuestra página de Facebook Ultracinema en donde encontrarán varias sorpresas Descansa Agnes No crezcas nunca News